Estas diferencias y esto de quedarnos en la casa, para algunos puede ser una ventaja, pero para otros más bien puede ser algo que nos está costando mucho hacer. Y entonces esto ha interesado también a algunos investigadores y han empezado a hacer estudios acerca de qué efectos tiene el confinamiento en las personas. Y pues un estudio de la Universidad Computense de Madrid indica que está más presente en emociones como la tristeza, sentimientos como la angustia, entonces que eso se traduce en mayor ansiedad, en mayor depresión, hay personas que están sufriendo insomnio o que tienen estrés por estar viviendo este confinamiento. Si bien es cierto la diferencia entre España y Costa Rica y cómo hemos vivido la pandemia y cómo hemos vivido esta emergencia del COVID es totalmente diferente, sí podemos rescatar que tenemos este estudio que da las primeras luces de que hay que hacer algo para prevenir estos efectos que nos puede causar el confinamiento. Y que, aunque puede ser que yo lo viva de manera diferente, sí estamos como más predispuestos a sentirnos, a experimentar emociones más negativas. Entonces, aquí es importante tener en cuenta el sentido de la vida, ¿verdad? Que el sentido de la vida viene a ser esto que nos puede ayudar en este momento a sentirnos con un poquito más de bienestar. Sí es importante tener en cuenta que el sentido de la vida lo voy a trabajar desde la logoterapia, o se los voy a compartir desde la logoterapia. La logoterapia es una teoría que gestó Víctor Frank, ¿verdad? Es una teoría que nace también en un momento difícil porque se basa en las experiencias que él tuvo en los campos de concentración, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues vemos que también nace un momento de confinamiento que claramente es muy distinto cómo estamos viviendo ahora nosotros el confinamiento y cómo se vivió en aquella época de guerra. Pero sí que nos da luces de cómo podemos pasar este tiempo de una mejor manera. Entonces, les voy a compartir este tema. Para compartir este tema, sí que he planteado algunas preguntas que voy a ir contestando. Bueno, luego les voy a compartir unas claves que serían para mí, como esas ideas que no podemos perder de qué es el sentido de vida. Y luego un ejercicio práctico, porque eso no es solo de escuchar, sino también de practicar y de ponerlo, este, llevarlo al día a día, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con esta primera pregunta. ¿Qué es el sentido de vida? ¿Esta de qué está hablando? Bueno, el sentido de vida lo podemos ver como ese significado o el propósito que le damos a nuestra propia existencia. Suena un poco filosófico y pues sí, esta teoría tiene esa característica. Pero sí que el sentido de la vida no es algo extraño, no es algo que es ajeno a nosotros, sino que está ahí en el día a día con nosotros. Y que también es importante tener en cuenta que el sentido no es un momento en específico en el que yo siento que me iluminó un rayo de luz y ahora todo lo veo color de rosa. En realidad el sentido no es así, ¿verdad? Y no es tampoco algo que nos visita solamente en momentos en donde yo me siento feliz. No, no es de esa manera, sino que el sentido más bien es por nuestra vida, con sus altos y bajos, y es esto que nos acompaña siempre. Va cambiando con nosotros también, porque no es lo mismo a lo que yo le puedo dar sentido o lo que me da sentido más bien a mi propia vida en este momento, a lo que me dio a los 10 años, también ha cambiado, se ha modificado un poquito. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Responde a varias preguntas como, ¿qué es importante en mi vida? ¿Quién soy? Pero una de mis favoritas es, ¿para qué me levanto por la mañana cada día? ¿Para qué me levanto por la mañana cada día? Recuerdo que un día, casualmente estaba conversando con una persona en Ajeco, con una señora de Ajeco, y entonces ella me estaba contando que se sentía un poco desanimada, entonces le lancé esta pregunta, ¿para qué se levanta usted por la mañana? Y ella me respondió, mira, es que yo me levanto, ¿y qué será? Para darle de comer a mi perrito, porque ya a esa hora de la mañana ya tiene hambre. Entonces, yo me levanto para darle de comer a él y también para hacerle cariñitos, y es que yo lo quiero mucho, ¿no? Y ella empezó a contarme su día a día por la mañana, y cómo ese momento transformaba tal vez su día y le gustaba, ese momento que pasaba con su mascota. Entonces, es válido, ¿verdad? Les pongo el ejemplo también para que podamos bajar un poquito la expectativa de qué es el sentido, ¿verdad? Que suena así como gigante, y lo podamos ver más en nuestro día a día. Entonces, el sentido es esa manera en la que yo decido vivir cada día. Esa manera en la que yo decido vivir cada día. Eso exactamente podemos hablar de qué es el sentido. Y también el sentido es muy personal, es mío, ¿verdad? Es mi sentido. Yo tengo el derecho de dar importancia a los momentos que yo quiero. Entonces, es como cuando compartimos alguna anécdota con otra persona que también estaba en el momento. Como yo, un día compartía con mi hermano que a mí me encantaba cuando íbamos a un árbol de jocote en la infancia y nos subíamos al árbol y comíamos las hojas y lo disfrutábamos mucho. Según yo, un momento muy importante para mí. Pues, ¿qué pasa? Que le cuento a mi hermano y mi hermano me dice, yo ni me acuerdo, ¿verdad? Es esa libertad de dar importancia a los diferentes momentos. Y la importancia también que nosotros queremos establecer en esos momentos. Entonces, ese sería el sentido, cómo experimentamos cada momento de nuestra vida. Luego, me surge otra pregunta y es, ¿por qué es importante el sentido de la vida? ¿Por qué es importante desarrollarlo, trabajarlo y también emprender esta visión de sentido en nuestra existencia? Bueno, hay un sinnúmero de estudios que nos hablan que hay mayor autopercepción de bienestar. Eso quiere decir que es un recurso que nos ayudará a sentirnos mejor. También tenemos que nos ayudará a disminuir el malestar psicológico. Acabamos de ver que el confinamiento nos genera malestar psicológico. Y pues, tener un sentido nos va a ayudar con ese malestar, a disminuirlo, a que no esté tan presente en nuestra vida. Y nos da herramientas para vivir mejor. Entonces, es importante también porque nos ayuda en este momento en donde nos puede atrapar mucho la incertidumbre. Es un momento en donde no estamos en confinamiento porque nos gusta estar en la casa, porque nos parece bonito, sino porque afuera tenemos el peligro de contagiarnos de una enfermedad que podría ser mortal para nosotros. Entonces, eso genera cierta incertidumbre que nos va a provocar todo este malestar. Entonces, si yo, aunque estoy en mi casa y no puedo salir, decido tener un sentido a todo esto que está pasando, entonces eso me va a dar herramientas para vivir mejor, aunque sea dentro de mi casa. Así que es importante también rescatar que los estudios indican que las personas con mayor sentido de vida o con mayor plenitud de sentido, que así es como se le llama, van menos al doctor, utilizan menos los servicios de salud, tienen menor tendencia a consumir alguna droga, que cuando consumimos alguna droga es porque queremos silenciar un poco nuestro malestar, pero de una manera que no es saludable para nosotros. Y, pues también, que ven que tienen más posibilidades para adaptarse a la situación, para hacer cambios en el día a día, para estar mejor. Entonces, ven qué importante que es poder trabajar en nuestro sentido de la vida. Luego, ¿quiénes pueden vivir con sentido? Porque aquí, esta pregunta es para todos los que están pensando, o en algún momento pudimos pensar, en todas las excusas que nos podemos crear para no trabajar en nuestro sentido. Bueno, la respuesta es que cualquier persona que esté viva y quiera buscar el sentido lo puede hacer. Aquí es importante rescatar que no podemos obligar a nadie a buscar su sentido, ni podemos crearle a nadie un sentido, sino que el sentido, como dijimos, es propio y personal. Entonces, hay también muchísimos estudios de personas en diferentes condiciones que han logrado, o que, en las que encuentran que está presente el sentido de vida, y que esto les ha ayudado a enfrentar las diferentes situaciones. personas que están pasando por dolor, que tienen alguna enfermedad crónica, que están en un estatus migratorio difícil, de personas mayores también, personas que están institucionalizadas, personas que viven solas, personas que viven con sus familias, con sus familias extensas, personas que participan de actividades, como las que promueven los programas de AGECO, personas que no. Entonces, vemos que hay un sinnúmero de situaciones, pero que está presente ahí el sentido, que podemos ahí también desarrollarlo y construirlo, y buscar el sentido de nuestra existencia. Así que, es importante rescatar que para la logoterapia, la vida tiene sentido en cualquiera de las circunstancias que estemos viviendo. Encontró sentido Víctor Frank cuando estaba en los campos de concentración, para que pongamos un ejemplo extremo. Así que, en cualquier circunstancia de la vida, yo puedo encontrar sentido. También nos habla de que el ser humano tiene una motivación interna para buscar ese sentido. Si no, no nos levantaríamos de la cama, no tendríamos para qué hacerlo, ¿verdad? Entonces, tenemos esa motivación interna que nos va a ayudar. Si perdemos esa motivación, puede ser por otros factores en donde yo no voy a ahondar mucho en eso ahora. Y la persona es libre de dar sentido a su existencia. Como hablaba yo antes, no podemos tener el mismo sentido yo y mi vecina. Mi vecina tendrá su sentido y yo tendré el mío. Y así con los hijos y los que tienen hijos, con los familiares, con los demás. Podemos compartir algunas cosas, pero el sentido siempre es nuestro. Tenemos esa libertad para poder desarrollarlo. Víctor Frank dice que tenemos una de las últimas libertades es esta, la de buscar sentido. En cualquier momento lo podemos hacer. Bueno, me voy a devolver un momento nada más para recalcarles que no tiene requisito de edad ni de condición socioeconómica. Tampoco tiene requisito de donde vivo o los recursos o las condiciones en las que estoy viviendo el confinamiento. Si antes he padecido o tengo actualmente ya un diagnóstico de malestar psicológico, ninguno de estos son requisitos. Entonces, estaba pensando por ahí, no sé, puede ser una idea como de que ya en esta etapa para qué. Pues lo que tenemos que revisar un poquito es qué idea tenemos de la vejez y de la etapa en la que está pasando. Bueno, ya ahora sí. Y muy bonito, pero ahora, ¿qué hago? ¿Cómo puedo desarrollar el sentido de la vida? Bueno, para desarrollar el sentido de la vida hay varios caminos que podemos transcurrir. Yo les voy a hablar de uno de esos caminos, que es poner la atención a qué le estoy dando yo valor. Y entendiendo valor como importancia, no vamos a hablar aquí de valores como la responsabilidad, la honestidad, que son otro tipo de valores, sino que vamos a hablar de aquello a lo que yo le pongo importancia en mi vida. Porque a veces podemos pasar como en piloto automático y pues pasamos los días, la semana, los meses y no nos estamos dando cuenta de qué estamos haciendo. Simplemente estamos nada más siguiendo la rutina. Cuando viene una situación como el confinamiento, cuando tenemos que parar y cambiar nuestra rutina, es ahí donde podemos desestabilizarnos un poquito. Y tenemos que volver la mirada a qué le estoy dando yo valor, a qué es importante para mí. Eso es muy importante. También los valores tenemos que tomar en cuenta que son intransferibles, porque son parte del sentido, entonces no los podemos regalar. No se lo puedo regalar, aunque yo quiera regalárselo a mi hija, no se lo puedo regalar. También que nos hacen bien, ¿verdad? Que es aquellos momentos en donde nos sentimos plenos, sentimos gozos, nos gustan, nos emocionan, nos atraen. Son esos pequeños momentos del día en donde uno dice, uy, la pasé bien, ¿verdad? Sí que la pasé bien. Pues eso sería un ejemplo de los valores. Sí que la pasé bien en la clase de yoga, aunque fue habitual. La disfruté muchísimo. Entonces ahí yo estaría dando valor a esa experiencia y a ese momento. Entonces hay tres tipos de valores, por medio de los cuales podemos desarrollar este sentido. Primero está el valor de creación, que es esto que yo doy al mundo. Aquello que yo puedo entregar, eso que me hace especial y que yo entrego a los demás. Entonces pueden ser pequeñas o grandes cosas, tampoco quiero que piensen como en el proyecto. No, puede ser un proyecto que para mí es importante y que tiene valor para mí. Que no tiene que ser complicado, ¿no? Pueden ser simplemente algo que a mí me gusta hacer. Importante de los valores de creación. Nos ayudan a expresarnos, nos ayudan a crear, nos ayudan a la creatividad. Entonces esos son los valores de creación. Entonces, les pongo un ejemplo. Un día estaba conversando con una señora, con la niña Jeco, que es una señora que yo le tengo mucho cariño y pues conversamos bastante. Y entonces ella me estaba contando que ya estaba planeando cómo le iba a hacer el regalo de cumpleaños a su nieta. Porque ella cada cierto tiempo le pregunta a su familia como qué le gustaría el regalo de cumpleaños. Y entonces la hija, la nieta, perdón, escogió que ella quiere que le haga un cuadro, un cuadro de una imagen en particular. Y entonces ella estaba toda emocionada contándome que ya iba a ir a comprar los materiales para que estuviera listo ya para el cumpleaños. Y ella es una persona que le va bien con las manualidades, tiene habilidad, conoce un montón de técnicas. Ese es un ejemplo de valor de creación. Eso que yo puedo hacer por los demás y que me genera satisfacción. No es cosas que me obligan a hacer, porque sí que hay momentos también en el día donde uno tiene que hacer cosas aunque no tenga ganas. Pero esto más bien es a donde yo elijo hacer algo que es creativo y es para los demás. También aquí no tiene que ser cosas como de manualidades. Puede ser brindarle nada más la ayuda a alguien que no ha descubierto cómo llamar por WhatsApp. Entonces yo le voy a ayudar porque yo sí sé, entonces voy a compartir esa enseñanza con alguien. Luego tenemos los valores de experiencia. Que los valores de experiencia son esos momentos en donde más bien el mundo me da algo. Es decir, yo recibo algo de las demás personas. Por aquí también tenemos esos momentos en donde tomamos un espacio para detallar los pequeños momentos que tiene la vida. Y aquí a veces pasamos por alto, como esos momentos en la mañana a donde cantan los pajaritos o el color de una flor. Esos pequeños momentos también nos van nutriendo de sentido. Y está también el valor de la experiencia. Los momentos en donde recibimos cariño y a donde recibimos amor. Entonces es aquí donde están las experiencias con las demás personas. Y actualmente los valores de experiencia sí que tenemos un gran reto. Y es que nos tenemos que empezar a comunicar y a relacionar con las personas por otros medios. Porque nos ha dicho el Ministerio de Salud que no podemos estar en aglomeraciones y que no nos podemos reunir en grandes grupos. Entonces tenemos que empezar a valorar si tiene más peso para mí, si es más importante el hecho de que no me gusta un poquito la tecnología. O si es más importante el hecho de compartir con mi grupo de guitarra hoy porque me gusta. O compartir con mi grupo de amigas de la iglesia. Entonces es ahí donde también tenemos el reto de los valores de experiencia en este momento. Eso que recibimos del mundo y que termina siendo una experiencia satisfactoria conmigo misma o con las demás personas. Aquí un día también conversando con un señor. Estaba yo ofreciéndole un curso. ¿De qué quería un curso? Y entonces me dice que a las 8 no. Que a las 8 de la mañana no le gusta. Y entonces le devuelvo yo porque es una persona con la que le tengo confianza. Le devuelvo que es que es así, claro, ¿verdad? Le gusta dormir un poquito más. Y él me dice que no, que no es realmente porque le gusta dormir un poquito más. Si no, porque a él le gusta levantarse por la mañana, prepararse una taza de café y sentarse sin prisas a tomarse la leyenda del periódico. Y que ese momento del día es importante para él. Entonces, aunque es importante, por ejemplo, en este caso, ir a un curso de Ajeco, también podemos tener esos momentos en donde decimos no los cambio por nada. Esos son también los valores de experiencia. Y luego tenemos los valores de actitud. Que los valores de actitud en este momento en particular también que son importantes para nosotros. Porque es cómo reacciono yo a los momentos difíciles. Aquí no estamos hablando de los momentos que nos generan satisfacción plena. Sino que es en esos momentos que son difíciles, cómo reacciono yo. Y entonces, tenemos que reflexionar también en qué actitud tengo yo en el confinamiento. El confinamiento puede ser para muchas personas un momento difícil. Difícil porque tal vez han desarrollado su sentido y que está bien al salir de la casa. En compartir con otras personas. Y ahora no podemos. Nos tenemos que quedar en la casa. Y además, no es que me están obligando, sino que me lo están solicitando. Así que tengo que usar mi fuerza de voluntad para quedarme en la casa. Y cuidar mi salud y las de las personas que yo quiero. Entonces, el valor de la actitud es importantísimo. Porque podemos sentirnos que estamos en la casa. Y nada más sentir que estamos encerrados, enclaustrados. Me están privando de mi libertad. O por lo contrario, yo me puedo sentir en mi casa segura. Me puedo sentir en mi casa plena. Puedo disfrutar el tiempo que tengo en casa para hacer cosas que a mí me gustan. Y todo eso depende de la actitud con la que reaccionamos a este evento que estamos viviendo. Entonces, importantísimo, ¿verdad? Porque los valores de actitud también se notan de lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué podemos revisar en esos momentos duros de la vida? En donde hemos tenido luchas y que hemos aprendido algo. Y eso también nos va a ayudar a mejorar nuestra actitud en este momento. También es importante rescatar que la actitud dista mucho. Es diferentísima a la emoción. Porque yo las emociones las experimento en este momento. Tienen también reacciones a nivel físico. Y yo no puedo decidir plenamente sobre ellas. Mientras que por la actitud sí la puedo cambiar. Sí puedo decidir qué actitud tener ante esta situación. Así sea que me sienta triste. Así sea que tenga un sentimiento de desesperanza o de desánimo. Y muy importante. Las emociones tenemos que experimentarlas y dejarnos sentirlas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo las freno? Lo que van a hacer es crecer y crecer y crecer. Porque las emociones nosotros no podemos decidir como... En un dos por tres deje de tener tristeza y ya me siento feliz. Eso no funciona así. Entonces tenemos que darnos la chance también de experimentar esas emociones. Y no hacernos enredo con la actitud que sí es estar como yo decido reaccionar ante la situación difícil que estoy enfrentando. Entonces sí quería hacerles esa aclaración para que no haya ningún problema con que estemos reprimiendo emociones. Porque es algo que no vale la pena, nos va a hacer sentir peor. Mientras que si elegimos tener una actitud positiva, entonces eso nos va a hacer sentir mejor y nos va a ayudar a desarrollar el sentido de la vida. Ahora ya terminamos con estas cuatro preguntas, ¿verdad? El qué es, por qué es, por qué es importante, quiénes lo pueden hacer y cómo lo puedo hacer. Y ahora vamos a las claves que les quiero compartir, como esas ideas que nos pueden ayudar a entender el sentido de la vida y que me gustaría que sean como las ideas que se queden con ustedes después de esta charla o este espacio de compartir. La primera es que el sentido de la vida lo tengo que buscar yo. Es una decisión personal y nadie lo puede hacer por mí. No le puedo decir a fulanito que venga y haga esto por mí, es algo que yo tengo que hacer por mí mismo. Así que no le puedo tirar la culpa como me siento mal en confinamiento por fulanito, por sutanito, por menganito. Pues sí, puede ser que haya algunas relaciones que se estén viendo ahí como conflictuadas y entonces que sí me están afectando, pero el sentido de la vida como tal lo busca cada persona. En confinamiento sí podemos buscar el sentido de la vida. Es un buen momento, ¿verdad? Podría decir que es un buen momento para buscar el sentido, a pesar de que no sea un buen momento en otros ámbitos de nuestra vida y estemos experimentando efectos negativos. Si tengo sentido de la vida, si tengo sentido de la vida, me voy a sentir mejor, aunque no sea un buen momento. Eso es importante, ¿verdad? El sentido de vida nos va a hacer sentir mejor por la actitud también que tomamos. Pero tampoco es como algo mágico que nos va a cambiar toda la realidad, sino que yo en mi realidad me voy a sentir mejor, aunque el confinamiento continúe ahí, aunque el COVID continúe ahí y aunque tengamos que seguir en la lucha y en este proceso de pandemia. Y pues llegamos a una parte que es muy importante también porque no es solo dejarnos los conceptos, sino también practicar eso del sentido. Y entonces les traigo este ejercicio en donde vamos a pasar por cada uno de los valores y vamos a ir viendo poquito a poco cómo podemos también desarrollarlos. Bueno, entonces yo les invito a reflexionar en este momento. Tratemos de no reflexionar del sentido de vida de alguien más, ¿verdad? Así como de mi pareja, de mi hijo, no, mi sentido. Recuerden que es el sentido de cada uno. Entonces, pues vamos a reflexionar en la pregunta de qué habilidades tengo y qué puedo hacer con ellas. Entonces, ¿para qué soy buena? ¿Para qué soy buena? ¿Qué es eso en donde recibo este reconocimiento de los demás y yo me siento orgullosa o orgulloso? Si todavía no lo he descubierto a lo largo de mi vida, pues entonces empiezo a hacer diferentes actividades y en alguna de ellas encontraré que yo tengo habilidad y que soy buena. Esto, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Nos puede dar pie para que nos demos la oportunidad de hacer actividades creativas. Y ya les digo, cocinar, pintar, cuidar la huerta, hacer manualidades, cuidar las mascotas, escribir, investigar acerca de un tema. Son tan solo algunos de los ejemplos que podemos hacer para este valor de creación. También ayudar a otra persona. Hay algunas personas que les nace natural ayudar a los demás. Otros que tenemos que tal vez hacer un poquito más de esfuerzo, pero está bien. Está bien escuchar a un familiar. Está bien dar un consejo. Está bien conversar con alguien que yo sé que en este momento le puede estar siendo muy difícil el confinamiento. Entonces, pues, damos un consejo, les hablamos un poquito de lo que estamos aprendiendo en esta charla, le enseñamos algo a alguien. Vean que puede ser parte de nuestro día a día y de la cotidianidad. Luego tenemos de valor de experiencia y el ejercicio que les traigo es reflexionar en cuál es mi momento favorito del día. ¿Por qué? Porque hay un momento en que nos gusta mucho del día. No se vale escoger la hora cuando estoy dormido. No, no, tiene que ser cuando estamos experimentando la vida. Y escoger eso que me gusta hacer. Puede ser que sea compartir un momento con alguien que yo quiero, ¿verdad? Donde le expreso cariño y la persona también expresa cariño. Y por lo menos en el día podemos anotar tres cosas en nuestro día que nos parecieron hermosas. Tres cosas que nos llenaron de satisfacción, de gozo, que nos gustó vivir ese momento. Tres cositas. Recuerden que son cosas que son cotidianas y de la vida. Entonces, esos momentos en donde tal vez nos detuvimos y nos damos cuenta de qué bonito es tomarme esta taza de café en la mañana. O qué bonito es acariciar a mi mascota. Esas son experiencias que también les podemos dar valor. Y luego el ejercicio para los valores de actitud es que reflexionemos en qué he aprendido de mis sufrimientos. A veces uno tiene aprendizajes de momentos que no le gustaron para nada, pero que allí estuvieron, que nos ayudaron mucho a ver la vida con otros ojos. Entonces, es momento de ir por esos recursos que tenemos de nuestra vida y empezar a utilizarlos ahora. Aquí me acuerdo del caso de una persona mayor también que ha vivido a lo largo de su vida varias situaciones dolorosas de sufrimiento. Y que incluye enfermedad y también muerte de sus familiares. Pues momentos muy duros. Entonces, ella llegaba y me decía que lo más importante que había aprendido era que no había que distanciarse de las personas que usted quiere cuando está sufriendo o cuando la está pasando mal. Que más bien es importante buscar ayuda. Y eso lo había aprendido porque había pasado unos procesos de depresión y se encerraba. Y no quería hablar con nadie y no se habría ninguna posibilidad de ayuda. Y entonces, ya después del proceso de terapia y después de muchos años, se da cuenta que tiene ese aprendizaje. Y que ahora, si hay algún día en donde se siente triste, sabe que está bien sentirse triste, pero que eso no la limita para buscar ayuda o para compartir con otras personas. Entonces, esto por poner un ejemplo. Y aquí también que nos puede ayudar una de las técnicas que es el autodistanciamiento. Que suena como, ¿qué es eso tan raro? Bueno, suena como detenernos un momento y ver esta situación que estamos pasando de confinamiento como si fuera una película. Es decir, como si no lo estuviéramos viviendo nosotros en primera persona, sino como si fuera una película. Y esto es como cuando los pintores, no sé si los han visto, toman un momento y se hacen para atrás para ver su obra, a ver si está bien, a ver cómo van. Pues eso sería también lo que podemos hacer. ¿Qué actitud tengo yo ante este momento? ¿Me está funcionando? ¿Me siento mejor con la actitud que estoy tomando? ¿O más bien está haciendo que el camino sea más difícil? Entonces, pues esos son los ejercicios que les comparto. Y para no agarrarme mucho y ya por último nada más, tengo esta frase que yo, sí, por algo famoso Víctor Frank es por sus frases célebres. Tiene un montón de frases muy interesantes. Con tan solo ponerlo en internet, ustedes se darán cuenta que hay un montón. Pero esta la compartió un estudiante de AGECO, una persona participante de los cursos de AGECO. Y pues me pareció la idónea. Y dice, cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transformala. Cuando la situación no puede ser transformada, transformala. Entonces, pues con eso también concluyo esta parte en donde les comparto la información. Y pues seguimos con las dudas y consultas que ustedes puedan tener acercarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!